Buenas tardes, Dios te bendiga. En esta tarde yo quería compartir contigo, en esta tarde lluviosa, ¿verdad? Quería compartir contigo una palabra de esperanza, de amor, por situaciones que tal vez estés enfrentando. Quiero decirte que Dios tiene el control. Y aquí contemplando la lluvia, ¿verdad? Este, que está cayendo acá en mi ciudad, yo quiero compartir contigo la escritura que se encuentra en Salmos 23. Dice la escritura de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muérate, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios te bendiga. Dios tiene el control de todo lo que estés enfrentando.